No fue necesidad, sino circunstancia. Resultó que yo estaba estudiando la preparatoria. Iba a ser médico, según yo, no según yo, según mi mamá. Y al terminar la prepa, tuve oportunidad de hacer un viaje a Europa. Al final de ese viaje, pues había visto, me di cuenta que lo único que había visto era arte. Y del cual yo no era, no tenía muchos antecedentes. Mi familia no era de cuadros ni de... Entonces fue como una conversión de ver arte. Dije, pues lo más importante que hay es el arte. Pues yo me voy a dedicar a eso. Así de fácil.